Ay, baila una, baila dos, y a las tres de la mañana No me canto de gallina, que se me abierta la gana Cuando fuese de dos vidas, que me acompañe tu hermana No me canto de gallina, que se me abierta la gana Cuando fuese de dos vidas, que me acompañe tu hermana Ey, 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 y la manita se ha ruido